Muy buenas coleccionistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la fortaleza de Vader. En el vídeo de hoy quiero mostraros este libro, Universo Marvel, de Editorial DK. Si en el vídeo anterior os traje la enciclopedia Marvel, hoy os traigo este otro libro que seguro que os va a encantar. Y bueno, sin más preámbulos, dentro cabecera. Muy bien, pues vamos con este maravilloso libro, Universo Marvel, editado por DK, y que va a hacer un repaso a lo que es superhéroes y villanos, vehículos, armas y tecnología, poderes cósmicos, artefactos mágicos, reinos y planetas, países y lugares del Universo Marvel. Y bueno, pues lo que es el libro cuenta con esta sobrecubierta, que también ayuda a proteger el libro, y que pues dentro cuenta con esta otra portada, donde pues en lo que es el libro, pues tenemos a la Capitana Marvel, el transporte de S.H.I.E.L.D. y aquí pues bueno, a los, a los, a nuestros queridos, bueno, a algunos de los héroes que forman parte de los, de los Vengadores. Además, bueno, pues decir que lo que es el libro cuenta con dos láminas, vale, en este caso pues una lámina de Iron Man, bastante chula, y con otra lámina pues de, pues de, donde podemos ver a Iron Man, a Dark Devil, Thor, Hulk, Pantera Negra, Capitán América, lo vendo, bueno, pues como podéis ver, pues bastante chulo. Y además, con ese sobre, ¿no?, que recoge las láminas, que, bueno, pues tiene, contiene el martillo de Thor. Y bueno, pues vamos a ver el libro en detalle, que, bueno, como ya os he dicho, pues va a, un poco a, a contar, pues bueno, cada una de esas partes, ¿no?, concentrándose en el superhéroes y villanos, vehículos, armas y tecnología y demás, ¿no?, con un prólogo de Roy Thomas y que, que bueno, lo que es el libro, pues comenzará con una cronología del, del universo Marvel, pues por las diferentes etapas por las que pasó la, la editorial, no de la Casa de las Ideas y donde, pues ya a continuación, pues empezará con un capítulo dedicado sobre todo a los superhéroes y a los villanos. Y que, bueno, pues en este caso irá un poco, pues contándonos bastante en detalle cada uno, cada uno de los héroes o grupos de héroes y villanos, centrándose, sí que es cierto, en segura, pues en, en, dando o dando más detalle, más información en algunos de ellos, los que son más representativos, pues como puede ser en este caso Spiderman, y en algunos otros, pues dando, pues un menor detalle, ¿no?, como pueden ser, pues en este caso Odín y Valder, vale, o el lamo de las marionetas. Y, y bueno, pues la verdad es que el libro, pues como podéis ver, cuenta con imágenes bastante, bastante chulas, y nos, pues nos va a traer, pues eso, a los diferentes héroes, Bruja Escarlata, villanos como, perdón, villanos como Misterio, Dark Devil, Viuda Negra, Can el Conquistador, Ojo de Halcón, verdad, que bastante, bastante completo. Novezno, Nova, Con, bueno, pues contando quizás en páginas, en, en, en algunas páginas, esos héroes un poco, menos representativos, pues dándoles, pues menos espacio, ¿no?, para contarnos un poco, contarnos sobre ellos, y en otros casos, pues dándonos, pues bastante, más información. Incluso, centrándose en, en momentos como este que veíais aquí, ¿no?, de, de la parte de lo que es, el evento de Civil War. Y ya pasaríamos lo que es la siguiente parte, donde, bueno, pues el segundo capítulo, ¿no?, de vehículos, pues, donde se nos va a hablar sobre, se nos va a contar, en detalles sobre los vehículos, de, pues, que aparecen en Malbecu. En este caso, el helitransporte de Silt, pues detallándonos, incluso, cada una de las partes de, de, de esta, bueno, pues de la, de la aeronave, ¿no?, de, de Silt. O sea, bastante, está bastante cuidado, con mucho detalle, pues como son todos estos libros que, que saca la editorial de K. Pasaríamos luego a armas, armas y tecnología. Como no, el traje de Iron Man, evidentemente, parte importante, los lanzar, la, los lanzarredes de Spiderman, los tentáculos de Doctor Octopus, bueno. Y luego, bueno, poderes cósmicos. Bueno, el cubo cósmico, como no. El casco de Nova. Artefactos mágicos. El Jolnir de Thor. Reinos y planetas. La dimensión oscura. Sacar, que es el planeta, bueno, pues, ya habéis leído planeta Hulk, el planeta donde, a donde envían a Hulk. Donde tiene que, pues, digamos, una especie, según una especie de, de gladiador, en ese planeta alienígena. Países y lugares. Atlantis. Tierra salvaje. El edificio Baxter. La mansión de los Vengadores. Y, bueno, pues, luego, al final, pues, un índice, pues, bueno, que, si queremos, pues, buscar algo de, algún personaje, o incluso, algunos de los elementos, ¿no?, o lugares, que figuran en el libro, pues, podemos hacerlo a través del índice y nos indica, pues, las páginas a donde se les hace referencia. Y, bueno, pues, este es el, el libro de Universo Marvel, que, como ya os he dicho, pues, viene editado por DK, y que, bueno, pues, está bastante bien, como, como habéis podido ver. Nada más, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros, para ver más vídeos como este, y, como no, que el coleccionismo os acompañe.